Zuleika Rivera encendió las redes sociales con este video, en donde luce de un curvilíneo y atlético cuerpazo, debido a que según nos contó, está por iniciar una campaña que requiere que la escultura alboricua luzca mejor que nunca. Gracias, no, gracias, para eso trabajamos fuerte todos los días, todos los días. ¿Y eso resulta ese video con la canción de Bad Bunny? ¿Qué sentiste? A Bad Bunny, pues, me he convertido en fan, big fan, es puertorriqueño y me encanta apoyar también lo de Puerto Rico, ha crecido muchísimo su carrera, además de que tuve la oportunidad de conocerlo ahora en Los Ángeles y se ve muy buena persona, es un niño muy humilde, muy sencillo, me cayó muy bien. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te gusta trabajar? Hacer ejercicio no es algo bonito, bueno y es sacrificado, es doloroso, requiere mucha disciplina. Las piernas, entrenarlas no es fácil, es cuando más se queman calorías también en el día, porque requiere de muchísimo esfuerzo. No me gusta entrenar piernas. ¿La pata de tu cuerpo que más te gusta? No, 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 no tengo ninguna parte en específico que me guste de mi cuerpo. Sin embargo, la entrevista cambió radicalmente cuando le preguntamos por las denuncias de acoso sexual en Hollywood y en el mercado de la televisión hispana, luego de que Kate del Castillo dijera que en su antigua televisora había un catálogo de actrices. ¿Te han pasado cosas similares? ¿Te han pedido, te han dicho, te doy un trabajo a cambio de un trabajo? Por eso me salí de un país en específico que no voy a decir nombre, pero por eso mismo salí, porque yo creo en mí, creo en mi talento, creo hasta donde he llegado y por lo que he llegado, y no fue por eso, y es una falta de respeto a todas las mujeres. Pero las mujeres también, o sea, uno tiene que valorarse y darse su lugar. ¿Te ha pasado mucho? No mucho, pero una vez muy fuerte. No, no vamos al mismo decir el nombre, ni lo que pasa. ¿No? ¿Dejaste a su atrás ya? No, sí. Me imagino que ya no debes extrañar la vida de la calle. A veces sí, a veces no. Y pues sí, sí, todavía sí me mueve el tapete.